¿Hasta dónde? ¡Cujumbia! Hasta allá. Bueno, la verdad, esta noche quiero pedirles una disculpa. Hasta allá, hasta allá. Hasta la colonia Morelos. Hasta la colonia Margaritas. Quiero pedirles una disculpa a nombre del personal técnico. El día de hoy tuvieron que quitar algo de iluminación, bandallas y machucherías. Por causas de lluvia. Pero hagamos de cuenta que tenemos las bandallas. Y que estamos viendo algunos videos. Algunos saludos. Quiero recordarles que el 30 de abril es Día de los Niños. Y no estamos tan niños, pero vamos a celebrar nuestro aniversario. El día 30 de abril, 30 de abril. En la pista, en la pista, la terminal, exactamente enfrente del rodeo tejano. Vamos a estar celebrando nuestro 30 aniversario. Sí, con la presencia de 10 grupos internacionales. Los mejores éxitos sonideros y más de 20 sonidos en acción el próximo día 30, 30 de abril. Y los invitados especiales, especiales son ustedes. Así es que vamos a esperarlos el día 30 de abril. Vamos a pasar lista. Lleven a su hermana, a su abuelita, a su novia, a su Amanda, a quien quieran. Pero ese día tenemos que hacer un lleno impresionante. El día 30 de abril. Para la Lodorax, 100% bandama, Chico Banda, Colonia Guasanda. Para saludar a Gaby, la Peque Trofeo, puro amor, fandamero. Para Víctor y Colombianos, de la 22 Boludo, Tlaxcalan 5. Esta noche, para el sonido cóndor de Lomas de San Miguel y toda su banda. Servicio de lavado, fandama. Esta noche, chicos, Zona Sur, Activo, Monquique, San Pablo del Monte. El Verde, su gran amor, Marisol. Toda la banda, Niña del Mal. Y que desmadres, contigo, Lavanda MC. Hermanas Juárez, César Juárez, Chamacos Drogos. Contigo, César Juárez. Para Kiros y Silvia, dos princesas. Arely y Andrea, Pequeño Clea, chicos. Reidy, Lomas de San Miguel. Vete a bailar ya, compadrito. Para mi comadre, media hora allá arriba, licenciada. Para recordar, es lo mejor, pura cumbia de antaño con pandama, locos, forever 89, oriente. Para hermano Romero, para chulos del alto y niñas, killer, mascarita y su amor, Gigi. Este tema ha sido el más tocado, ha sido el más bailado y ha sido el más vendido. Y claro, tengo el honor y el gusto de que el grupo va a estar en nuestro aniversario. Desde Nueva York los mandamos a traer, aunque son algunos ilegales, mandamos a traerlos para el día 30 de abril, en nuestro aniversario. Y es el grupo ICC. Si tú lo conoces, si tú has bailado y si te gusta este tema, tienes que estar en nuestro aniversario el día 30, 30 de abril. Para Ángeles y Angelitas, del invierno está Tacito Gapper, Dani, Erika, Sanchido, presente. Pandama, Oscar, Ivette, Clica de Reyes. Para saludar a César, chamaco, loco, chica, brad, Lupita de Fercho, cibernéticos. Para Juan Gaby, ratones de la flor. Chingo de tiempo sin ver a los ratones de la flor, al famoso mosca. Ya lo vi. Los patones de la flor. Saludos para tus aigados, los hijos del Pandama, apoyándolos desde San Nicolás, Buenos Aires. Con César Juárez, gracias, carnales, esta noche. El hermoso Connie, chamaco, perea. De este lado, aquí nos he saludado a ver, de este lado. Para saludar a Cire y su amor, Fanny. Revoluciones, Chonaca, Nenes de la 16. Para saludar al Tyson y todos los Giovannis, San Miguel, Anditusa, Romero Vargas, Angelitos Loco, Barrio Tóxico. Charly, su hermosa Vanessa, Baby, Mini Babies. Contigo, César Juárez, La Unión, Sandanera. Pandama, Baby, Mini Babies. Yoni, Diablo, Boy, de Huacán, Puebla. Vamos a bailar el tema. Es el tema más bailado, más escuchado, más tocado y más vendido por todos los piratas. Así es que vamos a bailar el tema que nos dice, ¿Dónde estarás, mi amor, si te dejé en la casa desdichada? Te salieron patitas, ¿no? ¿Dónde estarás, mi amor? Ya no me importa dónde estés, ni con quién estés, en quién pensarás. ¿Dónde estarás, mi amor? Dime dónde. Ya no me importa. Pero no me digas con quién es. O si te sienten. Se va a sentir regacho. Si necesitas algo. El más loco es crazy. Estoy cansado que me pregunten siempre de ti. Paquito Mix, Chaco. Chamaco Macha, Moroco, Gato. Mascarita, Jonas, Chico Monkai. Scrappy, Lapizón, Patachín. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? Chío, hermosa, Nayeli, Nachi, la banda. La blusa del Barrio del Alto. Este grupo va a estar en vivo. Y solamente por primera y única vez. Tú tienes que estar presente y ser parte de la historia. Ya no me importa donde estés, ni con quién. El Barrio del Alto salimos. Alamago llegamos. Chulos. Don César Juárez llegamos. Julio Mix. Ocho Pipi. Paquito Milo. Chamaco. Guacha, Moroco. Gatito. Gatito. Mi mascarita. Chato Milo. Chino Monkai. Leo Scrappy, Lapizón. Si estás alto. Oscar Iberto. Hermosa Iberto. ¿Dónde estarás? Valdino Nukes, Charly. ¿Quién estarás? ¿Dónde, pero dónde, hijos, estarás? ¿Quién estarás? El famoso es tuya. Mi chamaco. Ya llegó mi bailarina presente. Soy yo quien tocará tu dulce piel. Tresas, canaloso, patos, locos, vale. San Juan es Rodríguez. Saben que ese hombre. La van a descuartizar. ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? Ándale, doña Rosita. ¡Órale! ¿Dónde estarás? La buena pa' Don Pep. ¿Quién estarás? Canalito Revolución. ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Esteban, van a infieles. San Niguero, Barrio PBC, Gordo. Cari, Tlaxcalan 5. Toda la bala de Zaragoza. Otro cachito para el Tyson y su esposa. Ni con quién estés. Ni con quién estés. ¿En quién pisarás? Buraldo Nivel, Chicola, Edda, El Gasperoso, Drumpi, Talibán. Ni que Oparo, lo más linda. No importa saber qué hacer. Tú y Dania, Laura y Mael, Manolo Betín, Pérez. Pequeña Lunita. Necesitas alfón. Estoy cansado. A Lima, Rollo y Rebelde de Betín. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿En quién me sacas? Si no contesas el celular. Se acabó la pila. Se atariciará. Díos colombianos de San Valdasar, Campeche. La Unión Manamera. Gracias. Ya nos vamos, gracias. Chavito de la Cuarta, Toluca. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Chato Vick se está acabando en la barra, mi compadre. Y el famoso pachón. Ángale del invierno, Tastacito, Campe, Tani, Ruble. Samba, su amor, Erika. ¿Dónde estarás? Chica Abraham Lupita Azuley. Ni con quién esté. Inconsciente, Toluca. Tato, Máser, Calaco, Chiquilín. Cocho, Pipis y Paco se pasan a la ventana. Dios los bendiga. ¿Sabes qué hacer? Allá nos vemos, chulos en el acto. Siente bien. Gracias por su buen comportamiento. Mi compadre. Y su esposa. ¿Quién te acariciará? Túricha Nueva York. Hostis y Benético. Sé de amor, fantasma. ¿Quién te acariciará? ¿Quién te acariciará, hija? Saben que ese hombre es Jesús. Brandon Ángel, César Juárez, Pandama el mejor, gracias Este tema para Susana ¿Dónde estarás? Hígado de la cuadra sur Un 800 Chicola Marís, flaquita hermosa ¿Dónde estarás? ¿En qué empezar? El famoso Charmín Ben Donbis, Weron Biss, Shad Donbis Locos 89, Riento Chupibana, Churro, Galleta, Cookie Oscar y Beclita de Reyes Toda la hippie manía, Marcos y Tufo Cristian Lucerito Feluce y Miele Oh, mi loco es crazy Oh, Tocachito, Tocachito le gusta Puebla Y me gusta a mí ese tema ¿Dónde estarás? Ni con quien estés ¿En quién pensarás? Todos los tierras Ya no me importa Saber que ya no es Todos los chicos De la zona sur activo con Kiki Si necesitas salto Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que peluso y güerito Hermosa China Lupita Fe, Chachito Brax Ese Chato Mix sacaba la barra ¿Quién me acariciarás? No me importa Activo con Kiki Ni con quien estés Hermanas Juárez y Benético Van a su nombre Darío Su pequeña fecha, amor Saber Díaz Killer Charly Malditos Du Si necesitas salto Hermanos Romeros Canalitos Revolución ¿Dónde estarás? Sonrisas Karen Angelitos Winner de Pexelda ¿Dónde estarás? Chavitos de la Cuatro Gracia ¿En quién me estarás? Imael y Laura ¿En quién me atariciarás? Esa Cachetito es mi comadrita Y el Moreno Hombre no soy yo ¿Quién tocará? Malditos Chamacos Reverdes De Castillo de las Chicas Madre y Cona Su esposa Joseph Vale y Fieles Sanz Galancinco Angelitos Locos Niños Baby ¿Quién te hará al amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Y dónde estarás? Pon, 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 pon Fontismo Ese es Chanto Michi y su compadrita Churumbelo ¿Quién te hará? Havanda de Largo Ya en las 5 주로 Churumbelo Horie debé ¿Quién te hará? ¿Quién te hará? Horie debé Vamos a Garuz de maldazo Horie ni babes Vinacia Morales Chonaca La Bella Juanito Chavito Chese Locos Grecia Orales Unión Andañera Baby Mini Babies Escoria, Balcones Chamaco, Locos, Chicos